Se ha marcado ya una clara tendencia a la baja, a la disminución en cuanto al comportamiento de la epidemia. El número de casos nuevos descendió un 12% si lo comparamos con la penúltima semana del estudio epidemiológico y un 30% disminuyó con relación a la semana previa al estado de excepción. Las camas UCI, que siempre notan gravedad del problema, siguen alrededor del 100%. Las camas de hospitalización sí se están oxigenando, hay menos camas ocupadas, aproximadamente un 62% de las camas de hospitalización están ocupadas. Cuando llegamos a estar en un 87, 88% de ocupación y la mortalidad se estableció con un promedio de 17 muertes por día. Un descenso aproximadamente del 26% con relación a la semana anterior y de un 48% con relación al promedio de muertes que hubo antes. La tendencia es claramente a la baja, esperemos que siga así. Como dijo el doctor Salvador, director de salud, todavía siguen siendo cifras altas y estamos luchando para que esas cifras sigan disminuyendo. No lo podemos hacer solo, necesitamos la colaboración de la ciudadanía para lograrlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.